A partir de mañana usted podrá postularse para hacer parte de la Policía Nacional. Escuche qué puede hacer para ingresar a la institución como bachillero. Se encuentran abiertas las convocatorias para prestar obviamente una carrera profesional en la Policía Nacional, de bachiller a oficial y de bachiller a patrullero. A través de la página web de la Policía Nacional se pueden prescribir para cualquiera de estas dos carreras que se encuentran habilitadas en el sistema y poder ingresar a la Policía Nacional en nuestros programas académicos. Igualmente, para los jóvenes entre 18 y 23 años también se encuentran abiertas las convocatorias para resolver situación militar en la Policía Nacional de Colombia. Estos son los requisitos que debe cumplir a la hora de la postulación. Bueno, a partir de los documentos, documentos primordial, fotocopia de la cédula ampliada al 150, fotocopia de la cédula de padre y madre, fotocopia del certificado de nacimiento, el registro civil, fotocopia del diploma y de acta de grado o, en su efecto, certificado de estudio del último año cursado y aprobado, aparte de las fotografías que aquí les damos las especificaciones para que se las tomen. También hay líneas habilitadas para que usted pueda pedir información si está interesado en hacer parte de la Policía Nacional. Información es precisa. Abierta las convocatorias para bachiller oficial, abierta la convocatoria de bachiller a patrullero a través de la página web de la Policía Nacional y para el día de mañana tenemos las valoraciones para servicio militar completamente gratuitos. Números de contacto, 350-384-8578, 350-311-91-14, para que los jóvenes obviamente se acerquen con tiempo y adelanten su proceso. El proceso de incorporaciones es gratis.